A puro manejo te ha llevado la victoria, felicitaciones Franco. ¿Qué tal? Buenas tardes, la verdad que sí. Muy peleada, pero bueno, contento de que se nos vio a nosotros. ¿Cómo transcurrió la carrera? ¿Cómo la fuiste viviendo? Porque presionaba por todos lados y alche. Perdón por la palabra, pero con los jugos en la garganta, la verdad que me traía muy cortito, defendiéndome toda la carrera. Como dije, una lástima que haya terminado así, hubiese sido lindo llegar primero y segundo, pero bueno, así son las carreras. ¿Un desahogo muy particular? Sí, sí, la verdad que sí. Este año no veníamos consiguiendo resultados. A mitad de año se me fue mi abuelo, que fue el que me hizo a mí arrancar el automovilismo. Y nada, se la dedico a él que la debe estar viendo y ya debe estar festejando. Felicitaciones. ¿Y por qué no soñar ahora? Tenés el triunfo que te habilita a pelear. Olvidate, lo último que hay que perder es la fe y está intacta, así que vamos a pelear.